Corea del Norte declaró que culminó su armamento nuclear con el lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental capaz de alcanzar a Estados Unidos. En una declaración emitida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, el gobierno norcoreano celebró el éxito de la prueba de un misil balístico intercontinental, Wasong-15, que calificó como la culminación del armamento nuclear del país. De acuerdo con el reporte, el misil Wasong-15 es capaz de transportar una ojiva nuclear pesada de gran tamaño y atacar todo el territorio continental de Estados Unidos. El ensayo fue observado por el propio líder norcoreano Kim Jong-un, quien declaró que con la prueba se culmina el desarrollo de la fase nuclear estatal, lo que lo convierte en un estado nuclear, destacó la Agencia de Noticias. En su declaración solemne, Corea del Norte destacó que su arma nuclear no supone una amenaza para ningún país, mientras que sus intereses no sean infringidos. La Agencia de Noticias Coreana subrayó que como una potencia nuclear responsable y un estado amante de la paz, Corea del Norte realizará todos los esfuerzos posibles para servir al propósito noble de defender la paz y la estabilidad del mundo. El ejército de Corea del Sur confirmó que el misil lanzado este miércoles por la vecina del norte alcanzó una altitud de unos 960 kilómetros y voló a un ángulo elevado cerca de 4.500 kilómetros. Sin embargo, si hubiera sido lanzado con una trayectoria estándar, podría haber volado hasta alrededor de 13.000 kilómetros poniendo zonas importantes del territorio continental de Estados Unidos a su alcance, según expertos militares surcoreanos. La carrera de Corea del Norte para el desarrollo de armas nucleares se ha intensificado en los últimos años bajo el régimen del actual líder norcoreano, quien asumió el cargo a finales de 2011 sumando seis ensayos nucleares desde 2006. Notimex.